señor presidente luisa binader los dominicanos sabemos no somos tontos que danilo medina y su pandilla le entregaron a usted la administración del estado dominicano en bancarrota destruido porque lo único que hicieron bien fue robarle el sueño y la esperanza a los dominicanos y que usted está enfrentando esa realidad y sabemos que usted va a salir hacia adelante y baja normalizar la economía la salud la paz y la tranquilidad de todos los dominicanos sabemos ahora usted también sabe presidente que los ministros y los directores generales que hoy lo acompañan hicieron grandes compromisos a nivel nacional para hacer posible el cambio en primera vuelta pero también aníbal garcía duvelje presidente que tiene hoy un acuerdo con usted usted lo mandó a retirar su candidatura senador por la provincia de san cristóbal una candidatura ganable porque el ladrón y bandido que tenían los peledeístas y no iba a ganar porque ya estaba demoralizado estaba descontinuado sacreditado y aníbal iba a ganar la senadoría y usted le mandó a retirar su candidatura porque le iba a dar un espacio de importancia en su gobierno de ganar las elecciones para que aníbal pudiera responderle a toda su militancia a nivel nacional presidente y hoy eso no ha sucedido no ha sucedido entonces qué está pasando presidente juan pablo duarte decía que para ser feliz había que ser justo entonces nosotros creemos señor presidente de que ya el momento ya es el tiempo de que usted le busque un espacio de importancia al licenciado aníbal garcía duvelje en su gobierno para que aníbal pueda cumplir con la gente con los cientos de movimientos que le hizo compromiso para que apoyaran su candidatura en primera vuelta porque usted era la única oferta electoral que genera que genera que genera que generaba cambio oportunidad crecimiento generaba la diferencia entre los perversos ladrones y los honorables revetidos de principio y dignidad como usted y su gobierno presidente por lo de aníbal que resolverlo no puede aníbal seguir recibiendo la presión que hoy en día está recibiendo porque usted no ha tomado la decisión presidente por favor creo que tiempo creo que ya llegó el momento presidente de que aníbal sea tomado en cuenta en una posición en su gobierno y una designación de aníbal presidente para aníbal garcía duvelje va a generar grandes esperanzas para cientos de movimientos que se entregaron en cuerpo y alma para hacer posible el cambio en primera vuelta aníbal al presidente fue contagiado con el cobre se tuvo a morir presidente y más de 70 compañeros se contagiaron y casi 40 muertos ya porque no pudieron pagar un tratamiento para enfrentar esa realidad del cobre tan terrible entonces presidente aníbal y nosotros no estamos pidiendo nada no estamos diciendo nada que no sea justo que no sea correcto de que hoy se le busque respuesta al compromiso contraído con aníbal garcía duvelje y la federación de movimientos independientes presidente este es el momento para que usted cumpla ese compromiso sabemos que usted lo va a cumplir un hombre serio honesto pero nosotros necesitamos de que sea ya porque los niveles de desesperación son muy altos los niveles de presión son muy alto presidente este es el momento este es el momento presidente por favor póngale punto final con una designación de importancia al licenciado aníbal garcía duvelje a esta situación que hoy estamos enfrentando gracias presidente